Bueno, Raúl Ortega, pues estás aquí despachando esta mañana de domingo en el aeropuerto de la ciudad de Mérida a tres muchachos, a tres prospectos de los leones de Yucatán, que les voy a pedir por favor que se presenten, muchachos. Bueno, mi nombre es Domínguez Jesús y Jano Maldonado, tengo 15 años y me voy a la Academia de Mastro. Bueno, mi nombre es Rígel Armando Pérez Conforte, tengo la edad de 16 años y me voy a la Academia de Mastro. Mi nombre es Emil Blanco Mastro, ahora tengo 14 años y me voy a la Academia de Mastro. Perfecto. ¿Por qué se extrañan estos muchachos a la Academia de los Leones en Mazatlán? Porque son muchachos que tienen proyección, tienen talento y hay que desarrollarlos a un nivel un poquito más exigente en cuanto a los días de entrenamiento y que va a ser todos los días y eso va a hacer que le den su nivel de juego. ¿Qué es lo que vieron los leones de Yucatán en ellos para firmarlos y para mandarlos ahora a Mazatlán, Raúl? Más que nada la proyección que tienen ellos como jugadores, los lanzadores y aparte el potencial que tienen en cuanto a físico, a potencia de brazo, todo lo que conlleva para llevar una firma, para poderlos proyectar. Ok. ¿Y el futuro que le ven a ellos? Pues todo es paso a paso, pero en el futuro yo siento que es prometedor, solo que hay que trabajar duro, porque no solo ellos van, van de otras partes de la república, entonces quiere decir que hay competencia y si los están llevando es porque también la gente que trabaja con leones que otros del estado de Estados Unidos y los que trabajan en la academia también ya los vieron y les parecieron que es buena opción y una de ellas la principal ahorita en la academia. Perfecto. Bueno, pues no me resta más que agradecerte, mi estimado Raúl, y bueno, pues a ustedes muchachos, pues desearle a todos y a cada uno de ustedes la mejor de la suerte.